Ya con el compromiso de la gobernadora hemos mejorado, la doctora se comprometió a mejorarnos en la parte económica y en la mejoría sobre la atención de los pacientes y lo ha cumplido. Estamos primero que todo muy contentos y segundo hemos podido ya prestar una atención a los pacientes mucho mejor. Feliz, agradecida porque han estado atrasados con los pagos, pero gracias a la gobernadora ya se pusieron al día y muchísimas gracias, muy agradecida. Vamos para adelante y agradecerlo mucho, así podemos trabajar mejor, podemos prestar un servicio mejor.